Y a continuación, le pasamos la palabra a Alexandra y Eugenia. Bueno, le adelanto un poquito. Les cuento que, bueno, aprovechamos este año la cuarentena para hacer la migración a un nuevo software. En realidad, bueno, ya se vencía la licencia del software anterior, que era un software pago, pero, bueno, justo vine a la cuarentena y pudimos trabajar, dedicarle todo el tiempo a eso. Les vamos a contar muy rápidamente las tres etapas. La primera etapa fue, bueno, antes de la migración. Todo el equipo de procesos técnicos empezó a hacer un diagnóstico de base de datos, de detectar errores, identificar aquellos campos que había que migrar y aquellos campos que no. Decir qué mejoras podíamos realizar, como por ejemplo, cambiamos el campo 440, que ya está obsoleto, a un campo 490. Empezamos a mejorar los rojitos, tanto con cambios globales como cambios manuales. Entonces, en todos los campos, en todos los casos que había que hacer cambios, decidimos ver, bueno, evaluamos qué herramienta era la mejor para hacer el... Sí, hacerlo en ALEF, el software que teníamos, hacerlo en Google, el nuevo software, o usar una herramienta intermedia que fue el Markedit. En esta etapa también configuramos el software, generamos las hojas de trabajo, bibliográficas de autoridad, definimos todas las referencias, los tipos de ítems que íbamos a tener, que son similares a lo que teníamos antes, pero con algunos pequeños cambios. Y hicimos una prueba, importamos 5.000 registros de diferente tipo para ver qué errores obteníamos. Hizo el control de esa migración, se fueron arreglando los errores, y una vez que estuvimos listos, bueno, esta palicha tiene 200 líneas, son todos los cambios que hay que hacer en ALEF, algo que hay que hacer en la base. Algunos ya se hicieron en ALEF, y otros estamos trabajando ahora. Bueno, cuando estuvimos listos, empezamos con la migración, que tuvo tres partes. Primero, exportar todos los registros de ALEF, se hicieron la mayor cantidad de cambios posibles en ALEF. Lo que no se podía hacer, se hizo o en Markedit, que era la herramienta intermedia, como por ejemplo, todos los colores de caracteres, y también la de dividir los archivos. De ALEF se exportaron los registros de a 10.000, y con el Markedit fuimos dividiendo a veces en grupos de 3.000 registros, o 5.000 registros, según el tipo. Por ejemplo, si tenían muchos ítems, como las periódicas, tardaban mucho tiempo en importarse en COA, porque en ese caso hicimos grupos más chicos. En las analíticas, que no tienen ítems, se exportaron en grupos de 10.000. Por último, la tercera etapa fue la importación a COA, que, bueno, les muestro acá un ejemplo de una plantilla de modificación de COA. Son todos los cambios que se hacen cuando se ingresa el registro en la base de datos. Cada tipo, cada soporte tenía su propia plantilla de modificación. Algunos tenían muchos cambios, otros no. Por ejemplo, este es un caso de analíticas, donde se tuvieron que unificar campos repetidos, como el 773. Se ingresó un nuevo campo, que es el nuevo 42, que es un campo propio de COA. Y, por ejemplo, el campo 859 tenía dos tipos de información. Tenía enlaces internos y tenía datos de ubicación. Entonces, en ese caso, se determinó separarlos y un dato quedó en el 859 y otro se pasó a otro campo local, a otro campo, bueno, 209. Se migraron más de 250.000 registros bibliográficos y 7.000 registros de autoridades. Como ven, la mayoría son monografías. Pero, bueno, hay una gran cantidad de analíticas. Finalmente, en la etapa que estamos ahora, que es una etapa que va a seguir durante bastante tiempo, es la migración. Continuamos con los arreglos manuales y cambios globales. Bueno, es la misma planilla, bueno, ya está actualizada. Como ven, estamos arreglando muchas cosas, todo lo que está tachado. Teneramos reportes en COA. Hay reportes estadísticas, pero hay 85 reportes para control de calidad. Todos estos que ven en esta planilla tienen su propio reporte. Por ejemplo, falta fecha en el campo 008, falta lugar en el campo 008, registros que no tienen minimización, registros con dos campos 773 para unificar. Todos estos reportes tienen su prioridad. Obviamente, hay algunos que son importantes que tenemos que hacer ahora y hay algunos que son como un ideal, como por ejemplo, que todos los registros tengan un número de clasificación. Cuando se le cargaron los registros que no hacen en 1993, no se invisaron. Por lo tanto, hay muchos registros que no lo tienen y si no pasan por procesos técnicos, no se les incorpora. Pero, bueno, esos reportes, van a quedar para ir trabajando cuando se pueda. Este es un ejemplo de reporte de COA, por ejemplo, para detectar todos los registros que tienen ISCN duplicado. En este momento quedan tres, había más, ya se arreglaron. Estos tres quedaron porque hay que arreglarlos en la biblioteca, necesitamos acceso a los documentos. Y es cómo se construye esto, el informe. Está en formato de SQL, ya que es la base de datos que usa COA. No es necesario saber programar, se pueden copiar los reportes de una wiki que tiene COA o se pueden copiar también de otras bibliotecas que los comparten. La última actividad que estamos haciendo ahora también es mejoras de visualización en la carga. Estas son mejoras estéticas de la hoja. Lo que pasó en la cuarentena, que había gente que usaba Netflix o Notus, no se veía bien la hoja de carga. La que ven a la izquierda es la hoja de carga original de COA y la de la derecha es cómo está modificada por la VN. Tiene algunos cambios que son de estética nada más, como por ejemplo agregarle más margen a las casillas para iniciar los datos. Cambiar, le pusimos color a los campos que son auditorios, para que sea rápidamente cuáles campos de que llenar sido así. Y algunos otros campos que facilitan la carga o por lo menos a nosotros nos parece que es importante en vez de tener organizados en la hoja de carga por el número de campos. Están todos los campos por pestañas, de pestañas cero, de los campos que piensan con cero, así que de 0 a 9. Organizamos los campos como nos parece más útil para utilizar. Por ejemplo, en el campo de colección están 490, pero también están los 800 responsables de serie. En el campo de iniciación están los 600 y también el 080. Y si este es algo que está en construcción, a medida que a alguien se le ocurre una mejora, lo vamos actualizando. No sé si, Alexandra, a ver si ahora podés, si te escuchan, si querés, me dice algo. Me parece que no. Bueno, entonces, con eso terminamos. Fue todo muy rápido, pero bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!